Yo creo que es un gran abanico de actividades e iniciativas que buscan, por un lado, estimular las inquietudes culturales de los jóvenes de nuestro municipio, dar alternativas al ocio tradicional y no tan sano, y, por otro lado, también fomentar las actividades al aire libre y, sobre todo, todas aquellas que tienen que ver con la naturaleza, que entendemos que, aparte de ser atractivo, es muy bueno para la gente joven. Por otro lado, también recordar que todo este programa, sobre todo, también quiere ir un poco más allá y trasladar a la juventud de nuestro municipio, que es una absoluta prioridad, que intentamos tocar todas las parcelas que le pueden inquietar en el día a día de su vida y que también, obviamente, tenemos muchos programas vinculados a la educación y a los servicios que ofrecen otras administraciones para jóvenes y que se canalizan a través de esta Concejalía de la Juventud. Y aprovechar para dar las gracias tanto al concejal como a todos los trabajadores de la Concejalía por el excelente trabajo que hacen. Y, por supuesto, recordar que una de las guindas que realizamos para los jóvenes es la Semana de la Juventud, una Semana de la Juventud en la cual estamos ya trabajando intensamente y que no mucho tiempo presentaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!